González sigue, habilidoso, Struwey, gol, gol de Paraguay, Struwey, golazo, eh, gol de Paraguay y lo importante que era este minuto para que Argentina se fuera con la ventaja, gol de Paraguay, Struwey, 46 minutos, el primer tiempo del partido está 1-1. De la selección paraguaya, 12 años consecutivos, jugué 7 Copa América, 13 eliminatorias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!